Este tema es propio, se trata de generación humana y no me gusta ser mi campeón, es más parecido, pero eso es dedicado a la gente que aportó. No voy a decir el país porque no importa, son seres humanos igual. Esto va para ser exitoso. Ahí, ahí vemos. ¡Vamos! 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 Gracias.